Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nuestra casa es su casa. Le recordamos que si sus niños necesitan hacer uso de los baños, deberán ser acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, le pedimos apagar su teléfono celular o cualquier aparato electrónico para que no sea motivo de distracción para usted o todos los que nos acompañan. Queremos recordarles a los papás con niños pequeños que si durante la celebración se ponen inquietos, pueden hacer uso del cuarto para los niños que se encuentran aquí, hacia mi derecha. Recuerde, el cuerpo de Cristo puede recibirse en la mano o en la boca. Si lo recibe en la mano, el cuerpo de Cristo debe ser consumido frente al ministro. Hoy celebramos el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo nos enseñan que la base de toda comunidad es la familia y por eso la iglesia exhorta a los matrimonios a la fidelidad. Muchas veces esto es difícil, pero Jesús, por su pasión y muerte, nos invita a no rendirnos ante las adversidades. Participemos de una forma activa en nuestra celebración con los cantos, recibiendo el cuerpo de Cristo si se está preparado para hacerlo. Ahora los invito a ponerse de pie y girar hacia el centro para recibir a quien preside nuestra celebración, el Padre Ernesto Jaramillo. Iniciemos nuestra celebración. Amor es vida, vida es alegría, que nunca movimos sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca movimos sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca movimos sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca movimos sin ilusión. Ahora eres vos, cantando vos, este es el día que hizo el Señor. Pedimos en esta misa por Judith Villa, mi cumpleaños, felicidades por la salud de Gregorio Zavala, Arturo y Ana Villa, por el padecer, que ya está mucho mejor, pero seguimos pidiendo por él. Por el Eterno Descalzo, de Manuel Bueno, María Elena Valdés Castañeda, Benjamín Muñoz Marín, Apolonia Ardóz Santa María, y en general de San Manza, José Raúl Contreras Vázquez, Jorge García y Dulce González, benditas ánimas del purgatorio. También, basando en las lecturas de hoy, vamos a pedir por todas nuestras familias, para que Dios las mantenga unidas, y pedimos perdón al Señor en un momentito de silencio por nuestros pecados. Yo empiezo. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad en nosotros. Amén. 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 a ayudarte mutuamente en un intercambio profundo y generoso, pues tienen el mismo origen y un fin común. Escuchemos. Lectura del libro de Génesis En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, para que el hombre. Entonces el Señor, Dios, tomó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso su nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudar. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste esclamó. Esta sí es hueso de mis huesos y carne para invitarme. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso, el hombre abandonará a su padre y a su madre y servirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. 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 Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Poderá del fruto de su trabajo. Será dichoso. Leerá a alguien. ¡Bichoso es lo que creen al Señor! Su mujer, como vi fecunda en medio de su casa, sus hijos, como renuevos enemigos alrededor de su mesa. ¡Bichoso es lo que creen al Señor! Esta es la bendición del hombre que teje al Señor, que el Señor te bendiga este siluano. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. ¡Bichoso es lo que creen al Señor! Jesús se hizo humano como nosotros. Por su pasión, muerte y resurrección, se dio la última alianza entre Dios y la humanidad y nos abrió las fuerzas a la vida eterna. Escuchemos. Lectura de la carta a los judíos. Hermanos, esta es la que ahora todavía no vemos el universo del hielo sometido al hombre. Pero sí vemos ya, aunque con un momento, Dios hizo inferior a los años, a Jesús, que por haber cumplido la muerte, se está formado de gloria y honor. Así, por la carta a los judíos, que por haber cumplido la muerte, se está formado de gloria y honor. Así, por la carta de Dios, la muerte que le sufrió, redunda el bien de todos. En efecto, el creador y señor de todas las cosas, quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios, con su mal en la perfección, mediante su cimiento, a Jesucristo, a autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso, no te ha de ofrecer llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios, que por haber cumplido la muerte, se está formado de gloria y honor. Palabra de Dios, que por haber cumplido la muerte, se está formado de gloria y honor. Palabra de Dios, que por haber cumplido la muerte, se está formado de gloria y honor. El Señor dice, con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle a prueba. ¿Les solicitó a un hombre divorciarse de su esposo? Él le respondió. ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron. Moisés los permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio al esposo. Jesús les dijo. Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearnos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios sugirió, que no los separe el hombre. Ya en casa los discípulos se volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús a unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataron de impedirle. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Todos los que son pareja, los invita a que se pongan de pie, por favor. Todos los que son pareja. Todos, todos los que. Todos. Por favor, quiero ya más demostrar algo. Casados o no casados, todos de pie, por favor, no que me entiendan. Ya, dejen todos. Los que están casados por la iglesia, permanezcan de pie y los demás todos en la silla. Casados por la iglesia, todos. ¡Wow! Un aplauso. ¡Mucho! ¡Pueden hacer eso! Ahora sí, ya se pueden dormir. Ya, ya, dejen. El sitio va a ser mucho menos, pero sí, nuestra comunidad tiene mucho, gracias a Dios, que están todavía casados por la iglesia. Y es que hoy en nuestra sociedad, de diez parejas, nueve no están casados ni por el civil, nueve. Y claro, antes de hablar acerca del matrimonio, quisiera hablar uno o dos minutitos acerca del noviazgo. Es una parte muy importante, un elemento muy importante, sobre todo para los jóvenes, o irán jóvenes. Entonces, el noviazgo es un momento no solamente para mandarte timoyes o tiktoks, o ir a comer, ir a cenar. El noviazgo es un tiempo fundamental, esencial para tu vida, presente y futura. Entonces, es un momento en el cual, ojalá, jovencito, jovencita, hables de cosas importantes, hables de qué está planeando, qué piensa hacer tu novio o tu novia. Porque, muchas veces, el noviazgo solamente, los jóvenes se dedican a militares pobres, solamente a disfrutar, a comer, a ver películas. Pero, una cosa es bailar con la novia, y otra cosa es vivir con la esposa. ¿Verdad que sí? No, dicen que no. La historia que yo cuento, una de las que yo cuento de personas que tenían novios y que nunca preguntaron nada, una jovencita en una parroquia, el novio le llegaba cada vez que iba a verla, el diferente carro, el camioneta, el carro, el otro carro, ¿no? Pues, la jovencita dijo que aquí soy. Pero, después se dio que todos los carros eran de dos tíos. Que él andaba en bicicleta. Otra historia, una señalera señora, mi esposo se divorció, cuando era novia iba a visitar a su novio, eran novios, ella veía hoyos en las paredes, ya ven aquí las paredes son huecas, ¿verdad? Y nunca se le ocurrió preguntar el por qué. Pero ya que se casó, se dio cuenta de que ahora su esposo, cuando se enojaba, agarraba todo a hoyos. Y hace hoyos en las paredes. Entonces, jovencitos son, no tan jovencitos que estén obviando y piensen casarse, por favor. Habla de cosas importantes, habla de cosas esenciales. También del libro que haces acerca de la religión, porque hay muchos, sobre todo hombres, que cuando son novios, parecen santos, bien peinaditos, vienen a cada ocho días a misa. Si no se han visto por ahí. Después se casan. Ya nunca más vuelven. No sé qué les sucede. Algunos les pregunto, ¿qué pasó? No, padres, que ya la tengo, ya la cobia a misa. Entonces, tengan, hablen también acerca de la religión, acerca de qué es lo que piensan hacer. Porque al final, ¿verdad? El matrimonio, como lo escuchamos en las lecturas, no es un juego, no es saber si funciona, no es saber si, ¿verdad? No, es una decisión seria, una decisión que debe de salir del corazón, debe de salir del alma. Y ahora, pasando al, bueno, también para los que están obviando, por eso la iglesia tiene un proceso de seis meses, en los cuales hacemos varios cuestionarios a los que se van a casar, a dos testigos de cada uno. ¿Por qué? Porque es importante que en este proceso, los dos que se van a casar, sean lo más sinceros y honestos que se puedan. Porque, ¿para qué te vas a casar? Y aquí viene el famoso celular. Y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Si vives con alguien, si estás casado con alguien, si estás de novio con alguien, y no puedes ver el celular de esa persona, esa persona no te quiere, no te ama, te está engañando. Y lo tengo comprobadísimo, porque después mire mi padre, mire lo que encontré el padre, mire lo que anda mi esposo o mi esposa. Entonces, es por eso que la iglesia tiene seis meses para preparación para los novios y para casarse. ¿Por qué? Porque es importante ser honesto, ser sincero, ser lo más claro con la persona. Porque, nuevamente, ¿para qué te vas a casar con una persona en la cual no puedes confiar? Una persona que no es con esa contigo. Y a veces les digo, córrele, lina, córrele, aléjate. Junto con eso, ya me acordé de otra jovencita, ¿verdad? Está bien que te enamores, y va a tener la mano que se ha enamorado en su vida alguna vez. Ahora, también lo dirán. Todos nos hemos enamorado. Entonces, está bien que te enamores, pero también piensa. Reflexión. ¿Para qué te vas a ir a vivir con un fulano que no lo conoces, le conoces a su familia, y vas a ir a vivir al sofá o al garage? Por más que estés enamorada, y luego, ahora, en nuestros tiempos modernos, las embarazan, ¿y qué es lo que te va a decir el noviecito? Abórtala, abórtala. Entonces, jovencita, sobre todo, también que te enamores. Es bonito sentir la mariposa, es bonito sentirse bonito aquí. Pero también piensa, sé inteligente, conoce a la persona, conoce su familia, conoce qué es lo que de verdad tiene en su corazón y en su alma. ¿Para qué? ¿Verdad? Evites, entre los dos, ¿verdad? Evite cosas que, ¿verdad? Después van a ser sorpresas muy negativas. Ahora sí, yendo a lo que es el matrimonio, una de las grandes mentiras que dice nuestra sociedad, yo no me caso por la iglesia porque los que se casan por la iglesia se divorcian. ¿Han escuchado esa mentira? Y muchos no se casan por la iglesia porque, ah, y están convencidos, le voy a casar por la iglesia y me voy a divorciar. Bueno, yo les voy a decir, los que se casan por la iglesia y se divorcian, sí los hay, pero los que se casan por la iglesia y se divorcian son los siguientes, los que nunca más regresan a misa, los que ya no regresan en su casa, los que siguen en sus parrandas, con sus amigos, con sus adicciones, los que prefieren seguir, ¿verdad? o tener un corazón duro, esos son los que se divorcian. Y lo contrario es muy cierto, y nuestra comunidad es testiga. Domingo tras domingo, aquí celebramos aniversarios de bodas, creo que el rey ahorita lo lleva una pareja, 76 años de matrimonio, y vinieron todavía desnaminando los dos. Entonces, los que se casan por la iglesia y no se divorcian, son los que van a misa cada otro día, son los que rezan, son los que dejan los amigos, las parrandas, las adicciones, son los que ponen a Dios en primer lugar, ponen a su familia en segundo lugar, ponen a sus hijos, ponen sus responsabilidades. Esos son los que se casan por la iglesia y no se divorcian. Entonces, es importante tener en mente las mentiras del mundo. Recordemos lo que nos decía nuestra Amada Santísima en Fátima. ¿Cuál va a ser la última guerra del demonio en el mundo? ¿O contra quién va a ser? Contra la familia. Y al parecer va ganando. No, al parecer va ganando. La última guerra del demonio para destruir la humanidad es en contra de la familia. ¿Por qué? Destruyes la familia, destruyes el lupio de la sociedad, destruyes donde los hijos deben de aprender lo bueno, lo malo, los valores acerca de Dios, acerca del sacrificio, acerca de ayudar a los demás. Y nuevamente, ahora no les voy a repetir esto muchas veces en el tiempo que viene, y es que el mundo, vamos a decir ahora que nos enfocamos en la familia. El mundo nos quiere quitar la familia. ¿Para qué te casas, no tengas hijos? También entre hombre y hombre, mujer y mujer, ¿verdad? Entonces, si nos quita la familia, piensen, pensemos, ¿qué nos ofrece el mundo en lugar de la familia? ¿Qué nos ofrece? Nada. Es lo mismo, nos quita a Dios, ¿qué le ofrece? Te quitan tus valores, te quitan tus tradiciones, te quitan tu religión, te quitan tu fe, te quitan tu comunidad, te quitan, te quitan, te quitan, ¿qué te deja? Nada. Exactamente. Exactamente no nos ofrece nada el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, la familia, los valores, la religión, la fe, la comunidad, todo eso es lo que nos sostiene como seres humanos. Es lo que, ¿verdad? Nos hace, de verdad, crecer, madurar. Pero si nos quitan todo eso y no lo van a ir quitando y no lo van a seguir quitando. Ahí les da otra y empiezo a escuchar más y más en las redes sociales, en las conferencias que escucho y también en los ticlos, ¿por qué no? ¿verdad? Es acerca de la pedofilia. Ahorita hay, poco a poco, y empiezo un poquito más con las olimpiadas, este pensamiento, este raciocinio que nos quieren enseñar y nos quieren hacer aceptar y es el siguiente, que la pedofilia no es una enfermedad, no es una atrocidad, que solamente es una atracción sexual. Y hay expertos, ¿verdad? Que están hablando en universidades y enseñando a los jóvenes que ya los pedófilos o los gays, ¿verdad? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, que no, no es una enfermedad, es algo normal. Entonces, otra vez, poco a poco, el mundo nos va a tratar de convencer de esta mentira, de otras mentiras y nos va a seguir quitando aquello que nos sostiene, aquello que nos hace sentir como unidad, hijos e hijas de Dios. Entonces, nuevamente, los que no estén casados por la iglesia, considera casarte, especialmente si ya tienes hijos, especialmente si ya nos traes al catecismo. Otra cosa, los conozco a varios y a varios ¿por qué no te pasas por la iglesia? Padre, es que los taxes están buenos. Se pone cinco y los tres camacos le pongo cinco y son once mil dólares cada uno. Pero, ¿de qué decirte? ¿Te vas a Cancún y te drogas con más? ¿Dónde quedó? ¿Estás vendiendo tu alma al dinero, al diablo? En lugar de casarte, en lugar de ser ejemplo para tus hijos. Entonces, no lo hagas por dinero, no lo hagas porque crees en las mentiras de tus amigos, de tus compadres o los de tu trabajo. Ojalá consideres casarte, ojalá consideres de verdad pedirle a Dios que bendiga tu patrimonio, bendiga tu familia y devolver a Dios a la familia, los valores, la religión, tradiciones, todo aquello que conforma una familia y también que sostiene a la sociedad. Amén. Amén. De bien, por favor. Juntos proclamamos nuestra fe, creo que solo Dios Padre, todo lo nuestro, que ahora es el cielo y el tiempo, que todos los siglos y los siglos, pero en un solo Señor Jesucristo y como un de Dios, nacido en el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios de verdadero, Dios de verdadero, en el trato, como creado, en la misma que nos hagas cantar, y por todo el derecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, por nuestro cielo, y por el Espíritu Santo, se encargó de la vida, y se enzonga, y por nuestra causa, por el resultado, y el tiempo de la sociedad, la profesión, y por su voluntad, que desde su muerte, es mi vida, y con las escrituras, y con las escrituras, y con las escrituras, que está sentado a la derecha del Padre, y el nombre de la gloria, para pasar a los muertos, y su reino, no te da a ti, que era el Espíritu Santo, Señor de la vida, que por ser del Padre, y el Hijo, y que con el Padre, y el Hijo, recibe una misma oración y gloria, y a los dos profetas, que era la iglesia, que es una santa la gloria apostólica, confiesa que hayas solo que hizo para que no te buscara, que espera la recepción de los muertos, y la vida de tu mundo, Amén. Elevemos nuestra plenaria al Señor por la confianza de que el Espíritu Santo suscite en nuestros corazones. A cada petición que contestamos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la iglesia de Dios, para que estemos en el mundo la reunión de amor con Jesús, y sepa anunciar la herida de la unidad, de la perfectidad, y de la profundidad del amor matrimonial, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que tienen en sus manos el poder de darle a los pueblos, para que promuevan la unidad del matrimonio, el respeto a la vida y la formación integral de las familias, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por las familias que sufren por la enfermedad, pasan en vivienda o en el empleo, para que encuentren el consuelo en la fe y en la ayuda a través de la caridad humana, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, américa en él, para que sigamos creciendo como familia de Dios, guiados por los valores del Evangelio, que nos invitan a vivir en unidad eterna, oremos. Señor, Señor, bendito. Estamos pidiendo esta vista por Judith a Villa, que cumpleaños, felicidades, por la salud de Gregorio Zavala, Arturo y Ana Villa, por el verbo descanso de Manuel Bueno, María Elena Valdés Castaneda, Benjamín Muñoz Marín, a Colonia Ardón, Santa María, y Nileo Vendés Almanzar, José Raúl Contreras Vázquez, Jorge García y Dulce González y las venidas ánimas del lugar de hoy. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestras familias, para que el Señor las mantenga unidas en el amor, el cariño y el respeto. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones necesidades personales. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Dios nuestro que has creado al hombre y a la mujer para que sean los dos una sola carne, retorna a los hijos de Adán a la santidad de su origen. A ti de que ningún poder humano nunca separe aquello que tú mismo has unido. Por Jesucristo nuestro Señor amén. Todo el cielo. no separe se Parce Olvidándose de sí Buscando lo que hago yo Pueda hacerle feliz Buscando lo que hago yo Pueda hacerle feliz Que lindo escribir Para amar que grandes de él En tu alma A la alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar A la alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Amar como a sí mismo Entregarse a vos demás Así no crea el turismo Que no pueda superar Así no crea el turismo Que no pueda superar Que no pueda hacerle feliz Para amar que grandes de él Para amar La alegría y felicidad Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Acepta Señor El sacrificio El sacrificio que tú mismo Nos mandaste ofrecer La alegría y felicidad La alegría y felicidad Que aclamamos con los ángeles Y los ángeles Amén 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 Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, grito en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor pues, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que cobrezca el color y sacrificio sin mancha, desde donde sabe el sol hasta el hojas. Por eso Padre te explicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche iba a ser entregado como pan, y dando gracias del endín, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor mío, Señor mío, Señor mío. Del mismo modo acababa la cena como el cáliz, dando gracias del endín, y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será regalada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, Hijo tuyo y por devoración mía». Señor mío, Señor mío, Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la prenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya volación hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecinos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en la prenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Por María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los martes, San Felipe Nero y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, con firme en la fe y en la caridad de la iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro mismo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diálogos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los tiempos. Por Cristo, con Él, y en Él, a ti, Dios Padre, el Timoteo, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Juntos rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, dándonos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras venzas, como también nosotros perdonamos a nosotros que nos promete. No nos vejes caer en nuestra oración, y líbranos de todos los malos. Líbranos de todos los malos, Señor, y concederos la paz en nuestros días, para que, heredados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dimiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. Amén. En Cristo nos damos un saludo de paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ya sé, la mayoría de ustedes ya se llevó, la verdad, entonces gracias, se lo agradecemos. También las guadalupanas están rifando dos imágenes, tienen ahí sus boletos para los que les gusten apoyar. Si no te anotaste, pero todavía puedes, mañana la Cruz Roja Americana va a estar en el salón parroquial, tomando sangre de aquellos que quieran donar. Entonces, recuerda, donando sangre puede salvar la vida hasta de tres personas. Entonces, para los que puedan donar y gusten. También el siguiente sábado, primero Dios, tendremos la adoración nocturna que inicia después de esta misa y termina al día siguiente con la misa de ocho de la mañana, para los que gusten, verdad, ser parte de la adoración nocturna aquí de San Felipe Neri. La oficina escolar y la parroquial van a estar cerradas el lunes 14 de octubre, celebración del Día de los Pueblos Indígenas. También se acercan, este año nos van a tocar muchas cosas seguiditas en una semana. Entonces, el 31 de octubre vamos a tener nuevamente nuestro Trunk and Treat, o esto de Halloween, pero no lo llamamos Halloween más Trunk and Treat. Entonces, a los que gusten adornar un carro pueden anotarse en la rectoría y también si alguien gusta adornar dulces para ese evento lo puede hacer. Recuerden, no permitimos a monstruos con cuernos, sangre, sino que los carros deben de ser adornados de santos, de caricaturas, de superhéroes. ¿Ok? Y va a ser ahora en este lado porque los juegos mecánicos ya van a estar allá y también las carpas. Entonces, va a estar interesante esta semana, pero lo podemos hacer primeramente Dios. Pero ahorita el anuncio es para los que gusten adornar un carro o también acoperar con dulces para que se le caigan las muelas a los niños. ¿Verdad? También, o lo del carnaval, ya lo mencioné. Entonces, ojalá nos puedan apoyar más con lo de la rifa o si no, esos tres días que vamos a tener el carnaval primeramente Dios. ¿Ok? ¿Algo más que se me olvide? ¿No? Hoy ando bien olvidadizo. Híjole. Ni modo. ¿Quién está cumpliendo años esta semana? Levanta la mano para ser reconocidos. Mi lado derecho. ¿Qué cumplan años? Allá atrás tenemos una persona. Dos, tres, cuatro. Les damos un aplauso. Hay cinco. Que Dios les conceda muchos más años de vida y de salud. Algún matrimonio que esté celebrando su aniversario de boda en la Iglesia Católica. Que gusten pasar. Pásenle. Muy bien. ¿Nombre? Rosalba. Felipe. ¿Cuántos años de matrimonio? Veinticinco. Veinticinco. Un aplauso. Ahí va, ahí va. Muy bien. ¿Cuántos chamacos? Uno. ¿Algún nieto? No, todavía no. Ok. Agárrense de las manos. Véanse a los ojos. Ponemos nuestras manos hacia ellos. Pedimos al Señor que los bendiga, los cuide, los proteja. Que hoy, que recuerdan ese día especial, el Señor renueve sus promesas de amarse, quererse, respetarse, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y pedimos a nuestra Madre Santísima, bendiga y acompañe a su Hijo, ok, donde quiera que se encuentre. Y a ustedes que los bendiga, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un poco de agua bendita. Ya está fría. Le va a dar su rosita y su beso. Felicidades. ¿Alguna familia trajo algún bebé para ser presentado? ¿No? Voy a tomar un minutito más antes, porque también se me olvidó mencionar una de las cosas que tal vez vivimos, bueno, yo nunca lo viví, gracias a Dios, y es la violencia en las familias, en los matrimonios. Entonces, nunca hay que, debe de haber golpes, violencia en los matrimonios. Y les voy a contar una historia media chistosa allá en mi rancho, ok. Entonces, este señor siempre se emborrachaba a fines de semana y llegaba, y ¿con quién creen que se desquitaba? Con la esposa, y cada ocho días, y pobre, y pobre. Bueno, un día a esta señora la convencieron de que fuera a un retiro. Entonces, fue a un retiro y encontró la iluminación. Llegó su esposo ese fin de semana, bueno, al fin de semana siguiente, borracho y todo, y la quiso golpear, pero ya se había agarrado la cazuela más pesada. ¡Pum, pum, 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 pum! No estoy diciendo que golpes, ¿verdad? De ahí el más, nunca más, le pegó. De hecho, el señor hasta después se fue. Bueno, era, es cierto, pero de verdad, golpes no, nunca. Y si te pega tu esposo o tu esposa, llámalo a la policía, mételo a la cárcel. ¿Verdad? No debe de haber en una relación, también los novios, ¿verdad? No hay lugar para golpes, para violencia. Les conté estas historias porque desafortunadamente en el pasado era muy común, ¿verdad? Ahí les va otra historia. Se casan jovencitos y luego a los dos días va la recién casada, toda aporreteada. Papá, mamá, me está pegando. ¿Y qué le decían los papás en aquel entonces? Es tu cruz, aguántate. Y va con el señor cura, la pobrecita jovencita. Es tu cruz, mija, aguántate. No es cierto, no es tu cruz, ¿verdad? No debe de haber lugar para golpes en los matrimonios. Amén. De pie, por favor. El señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen bonita semana. Amén. 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 Por favor, permanezca en su lugar hasta que salga el sacerdote y la procesión. Gracias. Nuestros hogares bendicen. Padre, a ti te rogamos. Andemos siempre unidos. Dado soy tu protección. Panderos siempre unidos. Danos hoy tu protección. Que pasen bonita.